Dicen que tu eres una amenaza, por la forma que tu eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial, digan lo que digan Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche, la nena para el tráfico, sale pa' la calle y cosa pánico Y le queda bien todo lo que se pone, no hay quien la dome, muchos la envidian pero la envidia se come Estoy en la calle un peligro, siempre ando a rendir por el libro, en la pasarela de un papel del equilibrio La veo el libro, ahí si me tumba la reto el motor y la calipio Un problema siempre y cosa envidia la otra nena, ella tranquila, serena Hay que tener la pieza morena, llena la pena Vete como manera, chay, 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 extrañale como se hace, dale Chay, 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 rompo el piso con clase, dale Ya, que si mueran de mi vida, mi reina, porque Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Yo en la número uno, y yo re uno, las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro, porque te vas a sentir como si estuvieras en el túno Vamos a abrir un pincel y si la le voy a conocerla, voy a volver a otro nivel La voy a llenar de fraceres, amanecer en su piel de becer Abuso y si me cae un reloj, la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial, digan lo que digan, eres un en un millón No hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música es música progresiva Los grandes, Alex y Guido, junto a Néstor y la mente maestra Impulse, intelectual, master queen De la manera que nosotros lo hacemos, ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby One, dos